¿Estamos bien? ¿Sí? ¡Sí! ¡Luce por favor! ¡Luce por favor! ¿No habrás hecho un día? ¿Una flor de amanecer? ¿Y tú? ¿Y acaso? ¿Me habrías hecho bailar? ¿Lo que quise era su amor? ¿Ahora es demasiado tarde? Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se voló Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, ya no, ya no Pudiste colocar como adorno que mirar Y tú, en caso Hacerme frisa de mar Una piel que agradecer Y tú, en caso Me habría puesto a tus pies Y pregunta a mí por qué es Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se voló Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se voló Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Yo te ando